El próximo domingo es el Día de la Madre y la propuesta de Peatonal Junín tiene que ver con ellas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar a mostrar los regalos para el Día de la Madre. ¿Qué es lo que ofrece Peatonal Junín? Pensamos en fragancias para la mujer, tenemos una novedad en cuanto a Barberry y también tenemos para ofrecerle toda la cofrería. Hablemos de Barberry. Bueno, tenemos una nueva fragancia que se llama Body. Es una fragancia inspirada en una mujer muy sensual y sofisticada, con notas muy fuertes. Vienen en dos versiones, una es una versión más clásica y otra más intensa. ¿Y la otra? La más intensa tiene notas florales, avainillada, muy enmaderada y... Ideal para el Día de la Madre. Sí, por supuesto. Hablemos de los cofres. Bueno, en cuanto a cofres tenemos la línea Lamben que ya llegó, tenemos de Lolita Lempica también y por supuesto toda la línea Dior, Kenzo, Rivenji y demás. ¿Qué trae un cofre? Viene un perfume que es lo que se estaría comprando y de regalos vienen cremas corporales, puede venir un gel de ducha, pueden venir desodorantes, puede venir algo de regalo y por supuesto un estuche muy particular, muy femenino, ideal para tentar para un regalo. No, 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 no